Sí, aún recuerdo que fuera de Beta 4 había tanto polvo que teníamos que usar los parabrisas en los sensores ópticos. Yo conocerás de parabrisas, querer oír lo mejor de la historia. Sí, cuéntale la historia para que no se enoje. Ah, está bien, está bien. Casi no se podía ver por el polvo. Y entonces apareció ese gigantesco Ichak. Luego rodó por la montaña y al ir bajando, escupía por sus sensores. Y luego... Oye Cap, tenemos mucho que hacer, por lo tanto no es hora para estar contando cuentos. ¿Como qué? Por ejemplo, como buscar la manera de rescatar a nuestros amigos y salvar a Cybertron. ¡No, yo quiero oír la historia! ¡Y yo también quiero oírla! Está bien, que ya no cuente nada. Se están acercando. Sí, como murciélagos de Dromedon. ¿Como venceremos? Estoy tratando de recordar. Ese día tuvimos muchas pérdidas. Sí, invertimos polaridades. ¡Ahí vienen otra vez! Logramos sobrevivir. Pero de esta no saldremos con vida. Pyclonos, transformate y ataca. TRIPULACIÓN, ATENCIÓN. ¡Vamos a estrellarnos! ¡TRIPULACIÓN, ATENCIÓN! Copi y Hot Rod se convencieron Me preocupan otras cosas Acéptalo Magnus, los Decepticons nos perseguirán hasta vernos muertos Pues así es precisamente como nos verán Separación de emergencia Sería peligroso ¿Tenemos alternativa? ¡Los autobots han sido aniquilados! ¡Excelente! Y la matriz también ¡No! ¡No, Unicron! ¿Por qué? ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Llévame ahora! Se tuvieron que destruir tres cuartos de nuestra nave Destruimos cuatro cuartos de la suya, no nos fue tan mal ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allá en esta cosa? ¿Puedes localizar al planeta Yonk para reparaciones? Las ondas gamma en este sector del espacio crean probabilidades de navegación Sin embargo, sí, sí puedo Creo que Yonk está en este vecindario Entonces, adelante ¡Adiós! 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 ¡Adiós!